La última participación va a ser una participación desde el propio ámbito de la familia. Anabel Cañada, que es vicepresidenta de Afania TGD y miembro de la Junta Directiva también en la Federación. Y una madre de las que llamamos, bueno, creo que como todas, hasta la mía, madre coraje, que lucha por y para sus hijos. En el caso de Anabel tiene dos hijos adolescentes, los dos con algún tipo de dificultad a causa del autismo, con lo cual conoce muy bien los efectos en el núcleo familiar y ambos están escolarizados en un centro de enseñanza secundaria, con lo cual nos parecía muy adecuado un poco obligarla, porque no quería, a darnos una pequeña pincelada de lo que supone para ella ser una madre de dos alumnos que están ahora mismo en esa vivencia de la enseñanza secundaria. Cuando termine Anabel, que le pedimos que haga un tuit prácticamente, que con un tuit nos lo resuma todo, haremos una ronda rápida de preguntas, vamos arrastrando ya un pequeño desfase, y además el café se está enfriando, los bollos se están comiendo los del centro de mayores, con lo cual lo salimos rápido o no comemos el café. Entonces vamos a intentar aligerar y iremos recuperando el tiempo durante el resto de la mañana. Así que muchas gracias y Anabel cuando quieras. Como Cristian lo ha dicho todo, yo ya no la presento, la ha presentado él muy bien, solo deciros que conozco hace mucho tiempo a Anabel y que el mejor título que puede tener Anabel y el mejor currículum es que es madre, una madre coraje, como ha dicho hoy. Pues nada, bueno, gracias por los halagos, pero vamos, madre normal. Nada, yo os voy a hablar cinco minutos porque prefiero que ellas os contaran todas las cosas que las que más os iban a enseñar. Y nada, yo, nada, que ya sabéis que soy Anabel y que soy vicepresidenta de Afania, pero que no vengo en nombre de Afania, sino como madre. Soy madre de tres hijos, dos con necesidades educativas especiales, está diagnosticado uno de TGD sin especificar y el otro de TDA. Yo les llamo los pinipón, que tienen 14 años y ya están en un instituto de aula, en un instituto en la ESO, en la aula preferente, en Getafe, que se llama La Senda. El caso de Diego, que es uno de los pinipón, el diagnóstico estuvo mucho más claro desde el principio. Estaba ya nuestro que al principio de atraso madurativo y luego de TDA. Pero luego con Sergio, sin embargo, fue más complicado. Hasta que no estaba en segundo de primaria y vino el equipo específico, no se le valoró de TGD sin especificar. En un principio se valoró el cambio de colegio, pero la verdad es que estaba también integrado en su cole que le decidieron que permaneciera allí. Y nada, tengo que agradecer al colegio, al mando el niño de Adenas, porque yo creo que un colegio bilingüe y con niños con autismo, pues imaginaos, no hacían acrobacias, hacían hasta mortales con los recursos que tenían. Luego Sergio repitió y Diego pasó al instituto. Entonces, claro, los lazos se rompieron y ya no solo Diego, sino todos sus amigos. Porque sí es verdad que estaban muy incluidos en esta sociedad. Que era el sueño, bueno, es el sueño que tenemos todos los padres. El que le vayan a invitar a un cumpleaños, el que llamen al portero y digan, baja Sergio y Diego a jugar. Bueno, eso es lo mejor para todos, lo que queremos todos. Y yo eso lo tenía logrado. Es verdad que al romper esos lazos, al principio, pues nos costó un poco más el que se volvieran a solidificar, pero bueno, se han continuado. A ver qué más contaros. Al principio nos pareció injusto, ¿no? A mí me pareció injusto el que le hicieran repetir a Sergio, pero luego reconozco que pasó al instituto más preparado. Pasó con más seguridad y más autonomía. Hubo un problemilla social porque sufrió un poco de acoso, bueno, un poquillo, con los nuevos compañeros de sexto porque no le conocían bien. Entonces, pues bueno, ponían algunas caricaturas un poco en Twitter, mandaban cosas groseras por WhatsApp y la verdad que fue un problema, pero gracias al instituto y a la federación se solucionó. El problema fue que fue en verano, entonces estaba un poco como en tierra de nadie, porque el colegio estaba cerrado. Entonces, bueno, pues es verdad que lo que he dicho es que gracias al instituto y a la federación, pues se solucionó. Y luego dado a sus antiguos compañeros, algunos de ellos que eran los macarrías, por así llamarlos del instituto, vamos, lo solucionaron rápido, porque fueron hacia los acosadores y le dijeron, vamos, os dejáis de meter con él y vamos, mano santa. O sea, que nada, ya no se burla, ni al revés, todo lo contrario. Con Sergio deciros que se hizo una gran adaptación por parte de todo el equipo de orientación del centro, que él está muy feliz, que sí es verdad que le supone a veces el tema del examen es un poco complicado, porque todavía, sí es verdad que hay un pequeño vacío, un gran vacío, por así decirlo, que hay profesores, pues que todavía les queda un poquillo el tema de la adaptación curricular, el hacer exámenes adaptados. Es normal, porque muchos de ellos, pues, como yo tengo un amigo que se decía, librada, ¿no?, que estudió historia y, claro, yo le digo, puente a dar clase a Sergio, ¿no?, pues es normal, hasta que lidiar con chicos adolescentes y encima con autismo, pues todavía es más complicado. Hay muchas cosas que pienso que hay que hacer todavía en los institutos, que falta mucho trayecto, pero que con una buena intención y un buen hacer y esfuerzo por parte de los profesionales, se puede ir solventando y solucionando. En el caso de mis hijos, el apoyo tanto de la PT como de la L, como de los integradores, es muy importante, es necesario. También pienso el no cambio de los mismos profesionales en el centro, pienso que es muy importante, vamos, pienso que sería una obligación, es que tenía que ser… Y también que hay que tener en cuenta el no cambio del profesorado, que estuviera un tiempo con ellos, mínimo dos años, porque claro, tiene un profesor, ya le conocen, llega segundo, otra vez profesor nuevo. Entonces, claro, pues, cosas que, pues bueno, que habría que… Pero te conozco que el trabajo es muy difícil. También quiero mencionar que también es muy importante, pienso, desde el instituto, que se trabaje la autonomía y la transición a la vida adulta. El ir a comprar, el montar en metro, que es tan importante como cualquier asignatura troncal. Y que la inclusión por parte de la integradora, tanto con el juego, con los compañeros, pues que es muy importante, ¿no? Es muy importante hacer actividades lúdicas, es muy importante hacer trabajos con sus compañeros de clase. El otro día a Sergio estaba encantado porque le llamaron para hacer un proyecto de ciencias, vamos, que hizo magdalenas para todas las niñas y niños que le llamaron. O sea, y estaba encantadito, o sea, a ellos les da una gran felicidad, les hace ser mejor. Nada, comentaros también, que me parece muy importante el tema de las actividades extraescolares, como habíais comentado, y el tema de excursiones, y nada, y que existen aulas con mucho ratio y muchos niños con necesidades educativas especiales diferentes, y nada, dos cosillas más. Que nos faltan, ahora los padres también nos preguntamos por lo que decía, después del instituto donde vamos, hay módulos con apoyos, ¿qué hacemos? Que dada la situación actual de los recortes, hay que plantear que se pueda llevar a cabo un programa y una actuación para que se puedan satisfacer todas las carencias que les surgieran, tanto en la vida adolescente como en la vida adulta, y hay que luchar para que tengan las mismas oportunidades que los demás. Tienen el mismo y el igual derecho que el resto, que son uno más en esta sociedad, y que se merecen no más, pero sí igual. Bueno, y en resumen, que lo más importante de mi experiencia es que mis hijos son muy felices, al lado de sus compañeros y amigos, y que están incluidos en esta sociedad que tanto les excluye, y que con unos buenos apoyos y quehaceres por parte de todos, se puede fabricar una gran llave, que abra esta gran cerradura, que no se enganche hacia su vida adulta. Y nada, quiero transmitir tranquilidad a todas las familias que estén pasando en este cambio de etapa, y agradecer a todos los profesionales que sé que están trabajando tanto fuera como dentro de su horario laboral, que sé que hay profesionales que se acuestan a la una, y que consta que a veces es muy a menudo el que trabajan fuera para este buen funcionamiento y el bienestar de todos nuestros chicos. Que nada, que hay que premiarles por su gran labor, su esfuerzo, y que sean un ejemplo para otros muchos, que a veces les cuesta llevar esto a cabo, pero que para que vean que con un poco de esfuerzo se consiguen grandes retos. Y nada más, que no puedo decir mucho más. Muchas gracias, Anabel, por tus palabras. Y bueno, en cuanto al turno de preguntas, teníamos una pregunta que nos ha llegado a través de Twitter, que nos lanza nuestra asociación ProtegeD, y que dice que en Navalcarnero tienen tres aulas de centro preferente, y que para cuándo se está previendo que haya aula de secundaria, porque claro, evidentemente los chavales crecen, pasan de la primaria a la secundaria, con un modelo de apoyos, entonces a la mesa, quien quiera recoger la pregunta, pues que nos la responda. Bueno, normalmente lo que hacemos es el estudio de los alumnos que van a salir de sexto para prever los centros que tenemos que tener al siguiente curso. Entonces, ya estamos en la tarea para ver si hace falta un centro de secundaria en Navalcarnero. De todos modos, este año se ha abierto un centro nuevo, porque ya había tres, el tercero se ha abierto este año, y tiene las dos etapas, con lo cual, bueno, pues sería fácil continuar en la otra etapa si fuera de ahí. Pero vamos, que estamos trabajando, no puedo decir más porque no sabemos lo que va a salir. Bueno, pues con eso nos quedamos, que están trabajando, a ver si tenemos fruto pronto. La modalidad tiene continuidad, y yo creo que en todos los casos tiene continuidad. Muy bien, una pregunta para Raquel. Raquel ha dado mucha importancia a las vías de comunicación entre familia y centro. Perdón, no es una pregunta para Raquel. Quisiera preguntar a Ángeles, a María Ángeles, ¿cómo realizan esta labor en el centro? ¿Existe una figura de contacto? Sí. También tenemos, os decía que al faltar la PTSC, nos hemos repartido las funciones. La persona de contacto o de referencia, por ejemplo, en el plan de acogida, en el caso del plan de acogida, pues lógicamente son las personas que de forma permanente están en el aula, es decir, la L y la integradora social. Pero el trabajo con las familias también interviene, lógicamente, el tutor del grupo, las orientadoras de cada uno de los niveles, es decir, que damos mucha importancia al trabajo con las familias. Actualmente es muy complicado. En lo que llamábamos nosotros la primera hornada de alumnos fue más sencillo el establecer reuniones de las familias, que me parece súper importante, porque unos padres aprenden de otros y nosotros aprendemos de todos. Porque lo comparto con Raquel, que realmente son verdaderos formadores de los profesionales las familias. Tienen un recorrido mucho más amplio que nosotros y aprendemos muchísimo. Y por eso nos gusta intentar que las familias se conozcan y tener un espacio para ellos, esa escuela de padres, pero porque aprendemos juntos. La situación laboral ahora mismo nos dificulta muchísimo el encontrar un horario para poder realizarlo, más allá de un al trimestre como mucho. Pero la experiencia es notablemente importante y siempre, si fuera posible, hay que mantenerlas. Muy bien. Otra persona pregunta, ¿qué pasa con la educación bilingüe? Que es una consulta que suele aparecer y que yo por lo menos conozco que en CERMI, Madrid, en las jornadas que tienen de educación, se ha planteado evidentemente el colectivo de la discapacidad. ¿Qué pasa con el bilingüismo cuando se enfrentan a una discapacidad? Y dice, si les hacemos unas adaptaciones curriculares significativas, les privamos de la titulación. ¿Esas asignaturas, por ejemplo, Science, las impartimos en castellano? ¿O cómo veis desde los centros esa dificultad? A ver, yo le estaba diciendo a María Ángeles que contestara a ella porque su centro es bilingüe, es de los primeros bilingües de Móstoles. Y el Antonio Gala, que también es preferente para niños TEA, también es bilingüe. La senda también es bilingüe. O sea, da la casualidad que muchísimos de los centros preferentes que tenemos en secundaria son bilingües. Entonces, hay que entender que la enseñanza bilingüe tiene lo que llaman la sección y lo que llaman el programa. La sección continúa el programa, valga la redundancia, que se tenía en primaria. O sea, tiene asignaturas en la lengua inglesa, pero el programa, que los niños que no van a sección pueden ir a programas dentro del mismo instituto, tienen sus enseñanzas en castellano como en cualquier otro instituto y, además, tienen dos horas de inglés para reforzar el idioma, la lengua inglesa. Realmente, lo que se ven son las capacidades que tiene cada niño para que esté en un programa o en una sección. Y pasa igual con otros niños con otro tipo de discapacidad. O sea, que el bilingüismo no nos influye en eso. De acuerdo. Para María Ángeles, ¿actualmente qué dotación de recursos personales está recibiendo el instituto por ser centro preferente? ¿Y qué respuesta señalas los retos y las dificultades? ¿Qué respuesta nos da la consejería? Entiendo que en cuanto a esos recursos. Actualmente, lo he anunciado antes, la dotación es una profesora de audición y lenguaje, una técnico superior en integración social y media jornada de un profesor de pedagogía terapéutica. También figura como un orientador más. Yo he mencionado dos orientadoras. Aunque realmente tenemos que decir que funcionamos como si fuéramos un orientador. porque el número de horas de docencia que impartimos entre las dos cubre 20 horas de un profesional. Es decir, que realmente, aunque está en el cupo de dos orientadoras, a nivel de tiempo real destinado al departamento, es como si fuera una orientadora. Al principio, si en el centro había, además, programa de compensatoria, teníamos media PTSC que ha desaparecido. Y en el plan experimental se contemplaban 20 horas de un profesor de secundaria que, una vez concluidos los dos años de periodo experimental, han desaparecido. Esta dotación yo creo que es muy importante en el caso de un centro de secundaria, sobre todo si tenemos alumnos TEA de altas capacidades. Los profesionales de AL y PT son del cuerpo de maestros y cuando tenemos un alumno que está realizando bachillerato, los apoyos curriculares no pueden impartirlos. Y necesitamos tener esa flexibilidad a la que antes me refería. En función de los alumnos que tenemos, de las necesidades que cada uno tiene y del itinerario académico que va a realizar, necesitaríamos tener la dotación. Y esta tiene que ser, en muchos casos, cambiante, porque los chicos evolucionan, tienen un recorrido u otro y eso es necesario. Esa flexibilidad no la tenemos actualmente. Y queremos reclamar que no se ponga en cuestión la figura del integrador social tan importante para los alumnos TEA, que hemos estado temblando porque desapareciera. Y la queremos reivindicar desde aquí, aprovechando, porque es nuclear. Es nuclear en este caso. Pues muchas gracias, María Ángeles. Entonces, efectivamente, tenemos mucho campo en el que luchar todavía. Para Raquel preguntaban, en el ocio, ¿proponéis grupos de amigos con Asperger o, si es posible, grupos de iguales en el instituto? Sí, ya. Bueno, hay algunos estudios de Volmar que lo que están indicando es que una de las formas de estimular y de favorecer las habilidades sociales son los clubs de expertos dentro de los institutos. Es decir, no tanto juntar chicos porque sí, porque tienen la misma edad y ya está, sino aquellos que comparten entre sí intereses dentro del instituto, aunque sean un año más mayor o dos. Porque parece que estos clubs de expertos, en los que evidentemente estarían incluidos personas con TEA, adolescentes con TEA, funcionan muy bien en la estabilidad y en la unión entre los miembros del grupo, incluso fuera del contexto escolar. Así que creemos que por ahí también, aparte de los círculos de amigos, el hermano mayor o el amigo tutor, una persona, otro compañero, una madre me decía una vez, el mejor amigo de mi hijo en el instituto es Javier, pero mi mejor amiga es Carla, que le pasa los apuntes. En el sentido de que, bueno, pues efectivamente hay compañeros, compañeras que funcionan muy bien y que tal. Pero parece que esto de clubs de expertos puede ser, en el fondo te juntas con las personas con las que compartes intereses, que te aportan información y con las que te gusta lo que estás haciendo y por ahí irían un poco las propuestas. Muy bien, pues tomamos muy buena nota. Y para terminar, ya que estamos ya cerrando, una madre del colegio Salvador Dalí nos pone que para poderle consultar a Libradas, un caso concreto, un centro que prorroga secundaria y el aula TGD no prorroga en secundaria. Entonces, ¿ahí habrá algún tipo de desfase o cómo lo estáis contemplando? No, no, a ver, lo del Salvador Dalí, no sé, la mamá yo la recibo en el despacho cuando quiera le quito todas las dudas que tenga, pero en principio Salvador Dalí es un centro de Fuenlabrada, el barrio de Loranca, que es preferente para escolarización de niños TGD. Entonces, si el niño pasa a primero y se va a convertir en un CEIPSO, pues el niño seguirá teniendo los mismos apoyos, no va a haber ningún cambio, en principio no tiene por qué haber ningún cambio, sino que sencillamente se quedará en su centro, lógicamente. Supongo que todavía no nos hemos puesto a trabajar en eso, pero vamos, lo más seguro es que sea así. Yo no tengo la capacidad de asegurarlo al 100% porque yo soy el último mono de la dirección de área. Aquí me presentan como alguien importante, pero yo mi importancia es muy limitada. Pero, ciertamente, el sentido común y por lo que vamos a ver va a tener que ser así. A estos niños los cambios les vienen mal. Claro, por eso es la preocupación y nos alegra que eso no tenga un reflejo real. Lo vamos a proponer y entiendo que va a ser así. Y para terminar, quizá para María Ángeles, alumnos con TEA de un instituto, ¿estudiáis la posibilidad de que se reciba apoyo en talleres de aulas TEA en horas de optativas? Por ejemplo, o en el caso de asignaturas poco funcionales o con contenidos muy abstractos como ética o latín, entiendo que plantean poder emplear esos espacios horarios para trabajar algún tipo de apoyo específico por ser alumnado con estas necesidades. Y con esto cerramos ya el capítulo. Ya os agradezco a todas vuestro valor para poneros ahí y por alumbrarnos en lo que habéis hablado y daremos paso al café imediatamente. Realmente, cuando un alumno está cursando determinada optativa, no tiene que cursarla. No podemos suprimir nada del currículum. Sí que realmente aprovechamos el ser centro bilingüe precisamente para tener más horas de apoyo para los ámbitos no curriculares, puesto que las dos horas de más que tienen de inglés podemos utilizarlas para poder desarrollar esos otros contenidos. Pero cuando un alumno está siguiendo un itinerario, aunque sea más abstracto, intentamos adecuarlo a sus características y sus necesidades. No podemos suprimir materias. Se tiene que hacer una adaptación ajustada a sus necesidades y así lo hacemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso para estas cuatro mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias.